¡Millones de monstruos titan su corona por los aires! ¡Millones de creadores golpean contra sus carteles! ¡Millones de creadores golpean contra sus carteles! ¡Millones de creadores golpean contra sus carteles golpean contra sus carteles! ¡Pucia Estudios! Bueno, y venimos por 10 y también por Alcalá. El... Es que no me acuerdo. El viernes 20.